El objetivo de colocar cinco puentes armables entre Puerto Jiménez y Playa Karate en Golfito en un plazo de seis meses sigue avanzando según lo planificado. A la fecha, un mes después de comenzar las labores, el progreso está en un 18%. Según detalló el ingeniero Iván Fonseca de la Gerencia de Construcción del Consejo Nacional de Vialidad, el proyecto con mayor avance es el que se colocará sobre la quebrada Sombrero con un 19.7 de avance. Le siguen las que se ubicarán sobre las quebradas Camañín 12% y Carbonera 6% y el que se colocará sobre el río Piro 1.5%. Todavía no han iniciado las labores en la quebrada Bihagual. Estos puentes vendrán a dar una solución al paso por la ruta 245 entre las comunidades de Puerto Jiménez y Karate. Nunca han existido puentes sobre esta zona, por lo que en temporada de lluvias resulta complicado o imposible trasladarse. Las obras en los cinco puentes con un carril extra ancho de 4.2 metros tienen un valor de 2.000 millones de colones.